Veracruz, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, presumió un descenso, notable, en los índices delictivos en el Estado. 4. Leer también, entregan constancia de mayoría a Cuitláhuac García Jiménez en conferencia de prensa en Boca del Río, el mandatario afirmó que en el primer semestre de 2018 bajaron los principales delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo del año pasado. 5. Foto, Miguel Ángel Llunes Linares Tras presidir una reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, Llunes sostuvo que los homicidios dolosos descendieron 45% y las ejecuciones 11. Leer también, enorme roca atraviesa autobús y deja tres muertos durante deslabelos. 6. Secuestros, expuso, disminuyeron 52%, las privaciones de la libertad, 81%, las extorsiones, 65%, el robo en todas sus modalidades, 55%, el robo de vehículo, 33%, y el robo a casa-habitación, 47%. La incidencia delictiva en el estado de Veracruz ha bajado de manera notable comparando el primer semestre de 2017 con el primer semestre del año 2018, son datos oficiales. El esfuerzo que viene haciendo el Grupo de Coordinación Veracruz empieza a rendir frutos, frutos relevantes como hemos visto en el comparativo. El gobernador dijo que si bien la entidad está mejor en materia de seguridad, no cantan victoria, pues están conscientes de que el problema de la delincuencia continúa. Yunes agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y al Gabinete Federal de Seguridad por apoyar, de manera coordinada, las labores anticrimen en Veracruz. Esto se debe, esta disminución de la incidencia delictiva en Veracruz se debe a esta gran coordinación. La disminución es una disminución cierta, real, basada en números oficiales, enfatizó. La percepción sigue siendo de inseguridad y lo entendemos perfectamente bien, los ciudadanos se sienten en una situación de amenaza, de riesgo, pero podemos decirles con toda certeza que va bajando la incidencia delictiva en Veracruz y que seguramente en los próximos meses continuará a la baja con el argumento de que era una conferencia sobre seguridad. Yunes no quiso opinar sobre la transición en el estado tras la victoria del candidato de Morena en las elecciones del 1 de julio. En esta nota, Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares incidencia delictiva disminuye.